Antes de señalarle a la opinión pública que el gobierno viene trabajando desde el mes de febrero llevando soluciones a un problema que ha tenido la Guajira durante toda su historia. Soluciones estructurales, soluciones para atender en un plan de choque la emergencia y realmente cuando el diálogo está abierto, cuando estamos llevando soluciones, cuando estamos revisando asuntos que no se han definido en años en el departamento, yo considero que es injusto ese paro, porque si no hubiera diálogo, pues uno acude a las vías de hecho para que lo escuchen. Hay un diálogo y hay soluciones y se están llevando esas soluciones.